Hola, ¿qué tal? Los saluda José Martín Zámano y estoy muy emocionado de platicarles sobre el programa de acceso telefónico de California que provee teléfonos especiales sin costo. Son teléfonos de botones grandes para personas con problemas de la vista. Si tiene dificultades auditivas, hay teléfonos que se iluminan y muestran la conversación en texto. ¿Dificultad para moverse? Tienen teléfonos inalámbricos y sin necesidad de utilizar las manos. También teléfonos con control de volumen de transmisión para personas con dificultad para hablar. Y también teléfonos con fotografía para personas con problemas de memoria para que fácilmente reconozcan a familiares y amigos. Así que yo sé de la gran ayuda que estos teléfonos traen a la vida de las personas al ayudarlas a conectarse más fácilmente. Como este programa es por orden del gobierno, no hay compromisos ni restricciones de edad o situación económica. Llame al 1-800-949-5650 o visite www.ddtp.org.